Los Westside Bloods 73 Y los Eastside Ballas Gang Por la 12 74 punticos y ganamos la guerra Proxy que con la jacuzzi, el chinito poronga ese que sos el verga ahí hablando de Comiendo suya ahí, te voy a hacer mierda igual Yo no quiero traer octubre de nuevo para sequer a todos, es así Al vlog ese, eh mirá somos los vlogs, somos los vlogs No, chupame la piz, ¿qué es todo vlog? Después el otro, el carlonga ese, ah sí, sí, ah mirá me cargan a tiro Jodete pibe, ¿para qué te pones en barrio bajo? Eh, después al, eh, a los cannabis, eh, traicionaste a tu jefa, la mataste Y bueno, ahora comete los mocos vieja, te voy a sequer igual Eh, después, ¿a quién más? Pará que me faltan tantas vallas, los judías Eh, jodín, ¿quiénes son? No los vi en todos, en todos, en toda la temporada los vi No olvidate, ¿quién carajo sos? No olvidate, también te voy a sequer viejo, viejo Y así a todas las bandas Entonces, la mamba, eh, la mamba, ay, qué miedo, uy, uy Ay, guarda, me va a tirar la montaña No, chupamela, chupamela Ni con la montaña Expluta el mundo, viejo, así nomás Listo Ah, ¿quién me va a mandar? ¿A vos o a Vilchik? ¿Quién sos? Campeón, campeón Anda, si no me podés, no me podés arreglar la voz que por ahí se me corta, viejo Arreglame la voz después, vení y tratá de barearme, pibe ¿Entendés? Así A ese punto Bueno, ahora ya que ya me descargué Uy, este auto está abierto Chao, se lo ha hecho bien Me churí el auto Para, pa, 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 pam, pam, pam No, 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 no A mí me gusta cómo es en el capítulo Sonalga brincan, brincan, brincan. Sonalga brincan, brincan. Sonalga brincan, brincan, brincan. Calí ala amigo, calí ala de Dominicana, dale. Yes, yes. Te están buscando aquí que quieren que le haga la batidora a Telenmil. No, no tengo auto, por eso. Yo le dije, no, reina, vamos lento. Le digo, insistía, insistía. Está bien, ve, dame tu número que te voy a llamar para cuando yo quiera que tú me lo metas. Te sigo insistiendo. No tiene nada la moto, ¿no? Se cae a pedazos de viejo culieto. Todavía no está ahí adentro. Lo van a traer, carnal. Río, porque soy un masoquista, me excita el dolor. Vamos, vamos, vamos. Listo. Tres, dos, uno. Tres, tres, dos, uno. Corre, cámara. Buenas tardes, aquí estamos reportados. La puta madre. No, güey. Hijos de puta. La cobra se llama... La cobra taca-taca. Taca, taca-taca. Es la cobra taca-taca. La cobra asesina. Se ha escapado de una piscina. Es un... Un treinta. Bueno, menos mal. Estoy muy preocupado por su sexualidad. No, no, te digo que... Igual no creo que sea el momento, ¿no? Que lo charremos frente a todos sus compañeros de trabajo. A mí no me molesta, la verdad. Bueno, si quieres lo tratamos en reunión, no hay ningún problema. Sí, podemos llegar a una reunión a ver... No sé si alguien me presta algún agujero o algo, ¿no? No, 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 no es por ahí. Lo que voy a ver a Macri levantando la mano. John. Sí, 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 sí. ¡Va a la cancha! Aquí con los manes saliendo. A ver, Biggie, habla como aquí con los manes. Aquí con los manes, esperando. Para el topón. ¡Oh! 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 ¡La cancha para matarlos pues! Matarlos ya, matarlos ya, matarlos ya, matarlos ya. ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Tíralos al río, loco! ¡Tíralos al mar! ¡Tíralos al mar! ¿Cuándo es esta? ¡Ey, ey! ¡Wei! tú tienes un celular ahí, graba, graba, me están amenazando ¿cómo? ¿qué? con un dildo ¿cómo así? mira, sácame de aquí, méteme meteme preso ya tu número de placas, rápidamente para no estar a la mierda 7951 perfecto pues sencillo, ahorita caigo yo al barrio de los family y le digo, ah no ¿qué quieren? ¿quieren mi cabeza? vénganse la regalo, ya que a mi familia no le interesa no, que tú te calientas porque te molesta que digan las cosas como son, vos te metiste con Kempton la cagaste, ahora bancate la toma, te estamos ayudando dentro de lo que podemos, si te sirve bien y si no manejate, porque ya me tenés cansada amenazando todo el tiempo, estamos todo el tiempo como culo atrás tuyo para ayudarte, y si hacemos algo más nos echas en cara, pero lo bueno que hacemos no te sirve tampoco, entonces decidite a mi ya me tenés cansada y vos sabés que yo te quiero un montón, pero estás pasada viva ya no voy a arriesgar mi vida cuando que para que, para que vengan y me digan no, no puede ser, no mami, decidite entonces o es blanco o es negro, no es gris y hacete la huevona porque para hacerte la boluda soy la primera y perdón, bambino pero yo no la soporto más no, 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 está bien hey bro, frena, frena, frena queda adentro el camión hola, hola what the fuck what, what, espera, espera que acaba de pasar, amigo no sé, men, traspaste eso, del golpe oh, te quedaste adentro de la mercadería, what chau